Hola, Emi. Hola, hola Santiago, me estás filmando Santiago, estamos acá, después de la carrera, después de correr 21 kilómetros, acá estamos comiendo, acá estoy con el hombre araña, si no más, mirá el hombre araña, ahí está, mirá, la mujer araña, le falta la máscara, la mujer araña acá, terminando la carrera 21 kilómetros, 21 kilómetros, 21 kilómetros, 21 kilómetros, 190, acá estamos con el señor hombre araña, señor hombre araña, hola hombre araña, si algo, si algo, algunas palabras solutivas, trece la misma cara, and websites, andá buscando, andá a buscarla, este venimos acá el sol, porque hace mucho río en la sombra, hace que nos venimos acá, hoy ya, el señor trajo un barrilete del hombre araña, allá está el hombre araña, acá está la mujer araña, acá está el hombre araña, poniéndose su máscara, no se lo ve, no se lo ve, pero bueno, poniéndose, ok.